El inocente, el arrogante y el valiente 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 El autor de Australia Ya sé, mintió sobre su edad para el reclutamiento ¿Sabes código morse? ¿Qué? 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 ¡Qué desastre! Nuestra primera oleada no tenía forma de lograrlo Nada más todas sus defensas ¿Cómo podemos tomar la pena? Esta vez tenemos a los acorazados Tápate los oídos, muchacho Va a haber mucho ruido Dale las coordenadas Ya está, hora de irse Oye, 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 ¿qué crees que haces? Voy con usted Levanta tu arma Sí, tú te quedas Y te vas a mover con el comando de retaguardia Solo cuando veas la bengala Sí, señor Sí, señor Esto no tiene ninguna posibilidad ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Vamos, muchachos! ¡Hasta la cima! ¡Vamos, muchachos! ¡Hasta la cima! ¡Maldición, boy! ¡Maldición, boy! ¡Maldición, boy! ¡Maldición, boy! ¡Maldición! ¡Maldición, boy! ¡Maldición, un peasante! ¡Maldición, defensa! ¡Maldición, burla ensare! ¡Maldición, por la Nathaniel! Tengo que capturar ese mirador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si! ¡Parece que hay problemas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo esto se va a ir a la mierda! ¡Hay que regresar con Whitehall! ¡Suscríbete! 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 Hay que regresar con Whitehall. Hay que regresar. Hay que regresar. Hay que regresar. Hay que regresar. Hay que regresar en todas partes. Lo que creí. Bishop, informa al comando que vamos a avanzar. No se angustie. Sé que puedo cuidarme. Cara abajo. Escóndete. Ten el armarista. ¿Oíste? Claro. Tengo que llegar al comando en la retaguardia. Mira. No. ¡Vamos! Espera, ¿dónde están todos? ¡Vamos! Para los que no lo oyeron del mensajero, se perdió la posición de los aliados. Se ordenó el fuego de artillería para cubrir la retirada a la playa, bombardeando la aldea y los fuertes alrededor. ¡Maldita sea, Foster! ¡Malditos británicos! ¡Están bombardeando su posición para cubrir una retirada! ¡Artillería tan pronto! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldita sea, Foster! ¿Dónde está Whitehall? Whitehall, noticias de la retaguardia. ¡No! ¡No las he cubierto! ¡Aquí vienen de nuevo muchachos. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, váyanse al infierno! ¡Largo de aquí! Se completó la retirada. Atecarán la aldea y el fuerte para cubrirnos. Hay que irnos ahora. ¡Maldición! Hay hombres a los que envíe a asegurar el fuerte. Ya están muertos. ¿Quiénes fueron? Solo los voluntarios, así que todos, obviamente. ¡Malditos niños! ¡Tienes poca memoria a su edad como eras! Foster. ¡Maldición! Tengo que ir a traerlo. Hazlo. Yo fingiré que no te he visto. No es tu error. Claro que lo es. Una muerte más a mi cuenta. ¡Largo, largo! No hay mucho tiempo. Atacar a un fuerte, yo solo. Y yo le dije a Foster que era un idiota. ¡ premios. ¡Vamos a ver la media perteneja! Descroyal, muchas gracias! Amigos al aplauso que no te llamó el fin. ¡Gracias! ¡No te retrases, bicho! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ¿dónde está la entrada hasta el maldito lugar? ¿Otra vez? ¿Seguro que no me quiere disparar? Arriba. Hay que sacarte de aquí. Se va a venir abajo en cualquier momento. No pienso dejar este punto. Aún hay hostiles apareciendo. No hay modo de escapar con heridos. Adelántate. Cubriré tu retirada. Pero, Bishop, aún hay cientos de... Si parezca que capturo el fuerte, va a ser suficiente distracción. En cuanto pases las líneas aliadas, lanza una bengala. Sabré que estás a salvo. Y comenzaré mi retirada. Dios. ¿Qué, desobedeces órdenes ahora? Supongo que usted lo hizo al venir. Ven acá. Listo. Te ves más australiano. Quedó listo el disfraz. Sí. ¡Ánimo y por ellos! Andando. Y no se fijo. ¡Seguro. No se fijo. ¡No se fijo. ¡Seguro. ¡Ay, es un cambio! ¡No se fijo. ¡Vamos! ¡No se fijo. ¡No son rípeas! ¡A mi! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No puedo creer que vayan a caer en la trampa. ¡Gracias! 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 ¡Más le vale a Jack estar cerca! ¡Ya no aguanto más! ¡Gracias! 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 con la hechicera... ¿Puede eso, hijo? Y Dios nos... ...y Dios nos... ...y Dios... ...y Dios... ...y Dios... ...y Dios... ...y Dios nos... ...y Dios nos... Gracias por ver el video.